Bueno, firme donde está la cruz, la dejan en secretaría y después la avisamos. Bien. Eh, disculpe, ¿le parece que tengo chances para el trabajo? Bueno, tenemos que estudiar todas las solicitudes y después decidimos. Claro, gracias. Adiós y suerte. Que pase el siguiente. No, usted llegó primero. Pase, pase. Ah, ¿nombre? Wen, 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 Wenceslao, Tra, 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 Traverso. ¿Me repite el nombre? Wen, 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 Wenceslao, Tra, 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 Traverso. ¿Usted es tartamudo? Tartamudo era mi padre y el que me anotó un hijo de puta. ¡Muy, Wen, Quierta, Tra, 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 Tra I don't think there's anybody who don't love to pata pata Once young, when you're back on the night When my knees, we do the pata pata We just rock it steady We glue one to the other I give it to all of you ¡Llegó, papito! Ay, ¿qué me hiciste de comer? Una ensalada de apio y nuez Ay, pero eso es lo que necesitas vos Sí, pero lo vamos a comer los dos ¿Y de postre? Cuatro horas y mi mujer Abrí la boquita ¡Milio! ¿Qué es esto? Eh, una ensalada No te hagas el gracioso, ¿qué estás haciendo? Vos, vos, ¿qué estás haciendo? Tendrías que estar en la casa de tu madre Sí, estaba, estaba, pero me volví antes Y ahora estaba ahí, escondida y los vi Y todo, todo ¿Te gusta espiar viciosa? Pero que le decís, Milio Gisela, ¿qué hace ahí recostar el soja? Hoy es mi día franco Aunque es lógico Labura como locas toda la semana Es lógico que el día franco le sirva uno a ella Gisela ¿Me puede decir qué hace con mi, mi sombrero que me compré en México? Bueno, este sombrero, ¿crees? Tomá, me lo saco No, 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 también se lo regalo, se lo regalo No, 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 no ¡Dáselo! 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 ¡Dáselo vos! ¡Dáselo vos! ¡Dáselo vos! ¡Dáselo vos! ¡Gisela, vayas de acá ya mismo, por favor! No, déjate un ratito más Este, es una amiga de la casa, ¿no? Está bien, andá nomás, andá, andá Sí, mi hija ¡Dáselo vos! 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 ¡Ay, Dios, la mato, la mato, conténeme que la mato! Pero, decime una cosa, Emilio ¿A vos te parece estar acá en esta situación? Mira si llegaba la nena y con Pipo De eso te quería hablar, de tu nena y ese degenerado ¿Qué pasó? Están encerrados ahí, no quieren salir Emilio, ¿qué hiciste? ¡Los encerraste! Ah, no, eso no te lo voy a permitir Por favor Que yo tenga alguna mala intención con Gisela Lo reconozco Pero de ahí a que ¿Vos crees que yo voy a dejar a mi nena con ese degenerado encerrado? Me acabas de partir el corazón Emilio ¿Qué? ¿Y estas llaves, de dónde son? ¿Y quién soy, San Pedro? Yo qué sé, de dónde son las llaves Por favor ¡Ábrelo, abre! ¡Ábrelo, abre! ¡Abrío! ¡Te ganaste un viaje a Bariloche! ¡Bien, la querida! ¡Pipo, pipo! ¿Pero cuánto hace que están encerrados ahí adentro? Ay, mamá, hace dos horas Dos horas, cuarenta y seis minutos, señora mía Pansar más preciso, claro ¿Qué hiciste de adentro? ¿Qué hiciste con mi nena? ¡La violaste, beñeca! ¡Papá! ¿La violaste? ¿Qué hiciste con la nena? Lo único que hicimos fue golpear la puerta para que nos abrieras Los encerrados, mamá Discúlpeme, con todo respeto, señor mío ¿Podría preguntarle yo a usted ¿Qué motivos hicieron que nos encerrara bajo llave a su hija y a mí? No abras la boca Quiero que la nena conserve la imagen paterna decente Y le digo más, señor mío Mientras estábamos encerrados su hija y yo Sí En este secuestro, en nuestra propia casa Tratando de mantener la calma para poder conservar el oxígeno El oxígeno ¿Usted sabía que el oxígeno pierde un dieciochoavo de atmósfera por cada respiración humana? Se fue de tema Y nosotros éramos dos humanos Sí O sea que el doble de un dieciochoavo, ¿sabe cuánto es? Un noveno ¡Un noveno! Bueno, no importa Mientras estábamos ahí encerrados pude escuchar ciertas cosas ¡Pipo! Que me hicieron echar por tierra la impoluta imagen que yo tenía de usted, señor mío ¡Pipo! ¿Qué dijo? ¡Pipo! ¿Qué? ¡Pipo! ¡Yo me voy de esta casa! ¡Es el colmo! ¡Mi mujer llega de improviso! ¡Este mamarracho que me escucha detrás de la puerta! Lo único que falta es que me pinchen el teléfono y me hagan la correspondencia Yo de esta casa me voy Y no me busquen ¡Milio! Te estás yendo para la cocina ¿Y dónde querés que vaya? ¿Espartacus? ¿A vos te gustaría que yo fuera trolo, no? Ay, por favor, chicos, váyanse al cuarto Váyanse que yo me he tratado de tratar de pensarlo Ay, Milio, me voy a tratar de tratar de decir ¡Milio! Milio, déjate de hacer en artista Y escúchame bien porque tengo algo muy importante que decirte ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué cosa? El divorcio Eh, Gisela Traeme una lapicera, querida, por favor Gisela, otra vez, Gisela Será posible Que es una lapicera que te la traiga tu esposa Hoy en día es franco ¡Oh! De eso te quería hablar Yo, el divorcio, te lo firmo Pero que la eches a Gisela, no te lo firmo No, no quiero el divorcio Ni tampoco quiero echar a Gisela Te quiero advertir Que he contratado un ballet ¿Folclórico, clásico? ¡Qué bruto que sos! Un ballet Un mucamo Un mayordomo, como quiera llamarle Alguien que me va a atender solamente a mí Pero tómatela Porque si vos tenés una mucama propia Yo también puedo tener mi propio mucamo ¡Pero hacerme el favor! ¿Quién te va a servir a vos? ¡No! Ay, mirá, justamente ¿Qué? Ahora te lo presento ¿A quién, che? Mirá, ya te lo presento Vení, mamarracho, vení Vení Váganme, vení Hola, Johnny Pasa, pasa Que te voy a presentar a mi marido Vení Vení por acá Vení, Johnny Johnny Bueno, mi marido Este es Johnny Johnny Mi marido Tarzán y la monachita Milio, por favor ¿Qué decís? ¿De dónde lo sacaste a este? Con Johnny Nos conocimos en una despedida de soltera La bienvenida ¿Te acordás? Sí De ahí nos conocimos, ¿verdad, Johnny? Sí, bebé Vos subiste al escenario Bailaste conmigo Sí Mujeres siempre así de fogosa ¿Qué? No tenés conmigo ¿Qué? Mujeres siempre así de fogosa Fogosa ¿Qué le dan a vos? Ya Johnny Johnny, me vas a hacer poner colorada Por favor ¿De dónde se conocen ustedes? Después háblame y contame Ay, pero no entendés No entendés No entendés Bueno, la despedida de soltera de mi amiga Susana Sí Nosotros fuimos a bailar a ese lugar ¿Te acordás? Que yo te conté Que hay unos chicos que se desnudan un poquito Que dicen Los strippers Yo te conté, mi Dios Yo te conté Yo te conté De ahí lo conozco a Johnny De ahí, de ahí, de ahí Perdón, ¿y qué hacen ahí? No entiendo Ay, mostrale, Johnny Mostrale Mostrale No No, Johnny No, no, esto no No El baile El baile, mostrale, Johnny El baile Mostrale lo que haces Mostrale Mostrale lo que sabés hacer vos Vos sabés hacer Ay, ay, ay Ay No 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 sé ¡Ay, mirá! ¡Ay, se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡La pollera! ¡Se me cayó la pollera, mi Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Upa, upa, upa! ¿Querés que te ayude lo de la botita? ¡Dale! ¡Oh, no se puede creer todo esto! ¡Viste que bien que te muestra, viste que bien! ¡Te muestra bien! ¡No, no, no, para! ¡No, no, no! ¿Qué es este ruido? ¡Vos no podés mirar! ¡No mire! ¡No es para vos! ¡Pero soltame! ¡Ah! ¡Ay, me lo trajeron para mí! ¡Eh! ¿Qué decís? ¡Chisela! ¡Chisela! ¡Este es mi! ¡Mi! ¡Otra! ¡Puérdame, dame para acá! ¡Terminó lo que se daba! ¡Puérdame! 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 ¡Te vas inmediatamente de esta casa! ¡Me entrego! ¿Qué pasa? ¿Ustedes querían ver un lomo? ¿Sí? ¿Pero un lomo? ¿En serio? ¡Mándame música! ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué? No seas asqueroso que está todo sudada No, familia, ni se te ocurra Ni se te ocurra ¡Dinamita! ¡Dinamita aquí! ¡Dinamita acá! ¡Sí, sí! ¡Dinamita aquí, dinamita allá! ¡Y una mechita así de chiquita! Seguimos en Actualidad Caliente y ahora el mundo viene a nosotros ¡Lo sabía! ¡Era una metáfora! ¡Pipo! 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 ¡Buenas noches! Aquí comienza una nueva emisión de Actualidad Caliente El noticiero oficial de Rumpeportones. ¡Vamos ya mismo a las noticias! ¡Cable de último momento! Muchas gracias. Actualidad Caliente, ¿eh? Ya me trae la actualidad Y yo estoy cada vez más ansioso por dar las noticias A propósito, dígame, preciosa, ¿no le gustaría venir esta noche a mi departamento a escuchar música? ¿Y si no me gusta la música? Bueno, en ese caso nos vestimos y nos vamos al cine No sé, lo tengo que pensar Muy bien Las compañías tabacaleras contraatacan con el objeto de aumentar las ventas de sus productos Señor director, vamos ya mismo a ver la nota Si alguien tiene fuego, por favor Y un cigarrillo, que tampoco tengo Gracias Me mando espero El cigarrillo al fuego Claro, esta hora Ay, sí, querida Disculpeme, señora, ¿puedo pasar? Pero, sí, por favor Muchas gracias Adelante ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy la nueva vecina de acá al lado Ay, tuve un problema terrible Resulta que salí a buscar el diario y se me cerró la puerta Y mi marido no está porque está trabajando ¿Usted le molesta si yo me quedo? Por favor, mi querida Pero mi marido tampoco está Ay, cómo le agradezco Qué situación horrible Sí, ¿me puedo sentar? Pero, por favor Lo que pasa es que yo trabajo de noche Y tengo un sueño ahora Y bueno, recuéstese ¿Sí? ¿No le molesta? Pero, por favor, me va a molestar Ay, me gustaría poner un cigarrillo también Acá tiene, mire Justamente acá había uno Y lo hace con yo Muchas gracias Te digo que me llevo siempre cuando llega Le gusta, bueno ¿No sabe lo cansada que estoy? Esta situación me ha gustado más todavía No se imagina No se preocupe, no se preocupe El día que me pase a mí yo voy a su casa Bueno, recuéstese Gracias Yo voy a seguir en el almuerzo ¿Sigo cocinando? No, vaya, vaya A ver, de cuenta que está en su casa, ¿eh? Bueno, bueno, usted también Qué rica Ay, qué cansada A ver si puedo dormir A ver si poder dormir Sigo cocinando Qué buena publicidad Voy a tener que empezar a fumar estos puchos, ¿eh? Seguimos en Actualidad Caliente Y ahora el mundo viene a nosotros Lo sabía Es una metáfora Una mentalista de fama internacional está en Buenos Aires Y posee una cualidad muy especial Es capaz de adivinar el peso exacto de cualquier persona Tenemos un móvil con la mentalista y allá vamos A ver esta nota de peso De peso exacto Gracias compañeros desde estudio, gracias Pipo Les cuento que estamos transmitiendo en directo Desde esta confitería, desde el centro de Buenos Aires Y tenemos la presencia de esta prestigiosa mentalista La señora Zoraida Teflón ¿Cómo le va Zoraida? Acá andamos, muy bien, muy bien Bien, contenta de estar en la Argentina Sí, muy feliz Les quiero contar, para interés de todos ustedes Que esta mentalista ha aceptado un desafío espectacular Ella va a adivinar el peso exacto de nosotros tres Pero yo le quiero aclarar Zoraida Que antes de venir aquí, tanto el escribano Como el representante del canal y yo Nos hemos pesado en una farmacia Y usted tiene que adivinar el peso exacto ¿Se anima? Por supuesto que lo voy a adivinar, claro Muy bien, sin más dilación Sí señor, sin más dilación comenzamos con este desafío Diga cuál es mi peso, por favor, en forma exacta A ver, párese 80 kilos 400 No, no, se equivocó señora No, no puede ser Sí, sí, por favor, me va a decir a mí Yo peso 80 kilos 100 Seguramente no se pesó con el micrófono Sí, tiene razón Tiene razón Bueno, por favor Excelente ¿Se anima a continuar con el escribano, por favor? Sí, a ver, párese Bueno 70 kilos 250 Exacto Impresionante 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 Muy bien ¿Quiere continuar con el representante del canal? ¿Quiere que me pare? No, no hace falta Así sentado yo lo voy a adivinar 70 kilos 550 Muy bien Exacto Impresionante Vamos a una última pregunta ¿Se anima a adivinar el peso de ese piano? No, nunca tuve encima un piano Seguimos con las noticias Aumenta la crisis Producida por la desocupación Señor director, vamos a la nota No quiero hablar más Por miedo a quedarme sin trabajo ¿Qué pasa que no vamos a la nota? ¿Lo echaron a usted también? ¿Lo echaron en serio? ¿A mí también? Sí, va a ser el cafecito, don Pepe Gracias, Wilson Ya va, sí, ya va Tengo diez manos Perdón ¿Me puedo sentar? Sí, sí, siéntese Muchas gracias Muchas gracias ¿Sabes, señor? Estoy desesperado No tengo trabajo No tengo un peso Por cien pesos Me dejo violar ¿Qué dice? Que estoy desesperado, señor No tengo laburo Le digo que por cien pesos Me dejo violar Casi sea, ¿qué me conocen todos? ¿Usted está loco? No, no estoy loco Lo que le quiero decir es que por cien pesos Yo me dejo violar No tengo plata, no tengo plata Ay, no importa Me pagás después ¡Ay, salí! Seguimos en Actualidad Caliente Yo por lo menos algunos días más Ya hice una prórroga en mi contrato Si haya moribundo un conocido empresario Tenemos un móvil en su lecho de enfermo Más precisamente al costado de ese lecho Adelante con el futuro oxiso Me voy, querida Me voy No, no, vas a estar bien No te preocupes No creo que pase de esta noche No, no me digas eso Vas a estar bien Vas a ver todo lo que le dijeron los médicos Dijeron que te ibas a poner bien No Que te ibas a mejorar No saben nada los médicos, querida ¿Cómo no van a saber los médicos? Pero ya llevamos 30 años de casado Y no quiero llevarme esto a mi lecho de muerte ¿Qué? No te querés llevar Este secreto ¿Qué secreto? ¿Te acordás de la secretaria que yo tenía? Sí, la bajita Esa de la de, la de Cadilas Grandes Sí, sí, me acuerdo Ese cuerpo fue mío No No me digas esto ahora, por favor Tengo algo más que decirte ¿Qué más? ¿Te acordás del arquitecta que nos refaccionó la casa? Sí, la morocha, alta Dios goberto Sí Ese cuerpo fue mío No Perdóname También ese cuerpo fue tuyo Sí Tengo algo más que decirte Perdóname ¿Te acordás de la abogada Que nos hizo los papeles de la sucesión? Sí, sí, me acuerdo Bueno ¿Qué? Ese cuerpo también fue mío Ay, Mariquín No me digas todas estas cosas Pero bueno, ya que vos me contaste todo Yo también te voy a decir algo ¿Qué? ¿Te acordás cuando vivíamos en esa casita Al lado del cuartel de los bomberos? Sí, el cuartel de los bomberos, sí Ese cuerpo fue mío Seguimos en Actualidad Caliente Con una noticia de último momento Una banda de secuestradores gallegos Habría secuestrado una familia entera de millonarios Ahora no saben a quién pedir el rescate Cambiando el ángulo de la información Se ha colmado y saturado La capacidad de los neuropsiquiátricos Un problema Vamos a ver esta nota de locos Y que nadie ocupe mi lugar Qué bien ganado me lo tengo Bueno, doctora Olmedo Doctor Panuncio Los he convocado Porque estamos con un problema Bastante delicado Acá en el Instituto Neuropsiquiátrico Hay superpoblación Así que vamos a tratar de tomar una evaluación A los pacientes A ver Los que mínimamente estén mejor Bueno Vamos a sacarlos del lugar Se salga que no No tenemos otra alternativa Si usted lo dice, doctora Cómo no Están todos esperando afuera Si usted me los va haciendo pasar de a uno Usted por favor colabora conmigo No hay otro Tranquilo La doctora es buena La doctora es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Es muy fácil la pregunta que le voy a hacer ¿Cuánto es 4 por 5? Mil Si puede ser ¿Eh? ¿Permiso? ¿Dale algo? No hay premio No, no puedes ahí No me liquiero No me liquiero No me liquiero Yo no lo voté Yo no lo voté Tranquilo Tranquilo Feliz domingo para todos ¿Cómo le va a soltar? Doctor Almedo Cálmelo Cálmelo por favor Cálmese Yo lo conozco Qué rica la nena Era actor de televisión Se nota porque no le deja pasar un bocadillo Le voy a hacer una pregunta, mi querido ¿Cuánto es 5 por 4? Jueves Yo no lo voté Porque está pirada la vieja No sabe cuándo termina Empiecen Un pasito Un pasito Esto es muy fácil Sí, ya voy Yo voy Sí, sí Oye, ya voy Muy bien Este es el trigo Que se separó Los otros dos están en el gorda Y el doctor Cantaba Un chon Cantaba A ver, mi querido Sí ¿Cuánto es 5 por 4? 20 Bien Muy bien A ver, ¿cómo lo dedujo? Mil ¿Dividido jueves? ¿Ustedes creen que yo soy bruto? Siga corriendo Este Seguimos con las noticias Bajan los precios en los comercios minoristas debido a la crisis Tenemos un móvil ¿Tenemos un móvil todavía? Si lo tenemos, vayamos Apurémonos que todavía me queda algo de sencillo Tampoco me queda Caramba Mozo Mozo Ya va ¿Qué querés? Atendé el teléfono, Manolo ¿Qué querés? Un sándwich de milanesa Y una cervecita Nada más Un sándwich de milanesa Y una cerveza No, nada más Nada más No, nada más Nada más Nada más, mozo Carácter de mí Con razón está vacío este boliche La cerveza No lo toques, no lo toques No, 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 no Lo toques porque lo vas a armar Que lo ensucia Un chastro con cerveza, mozo Tiene malta, desinfesta ¿Algo más? Sí, ¿cuánto es esto? Tenés 10 centavos de la cerveza 15 de sándwich de milanesa 25 centavos No puede ser 25 centavos no puede ser Si te digo que son 25 centavos Puede ser ¿Qué querés? Que vaya a estudiar locución Puede ser el precio ¿Cómo va a salir un sándwich? Mire qué cacho de sándwich 15 centavos Usted me está cargando, querido ¿Cómo te voy a estar cargando? ¿Qué querés? Que te lo mida el sándwich Yo no se lo voy a pagar 25 centavos no se lo voy a pagar ¿Cómo lo vas a hacer? Pero no puede ser 10 centavos la cerveza Y 15 centavos la cerveza ¿Cómo va a salir 10 centavos la cerveza? Me está volviendo loco, mozo Sí, señor Sí, señor 10 centavos la cerveza Y 15 centavos la cerveza Y 15 centavos la cerveza No puede ser ¿Usted es el dueño? No, señor ¿Dónde está el dueño? Llame al dueño No puede venir ¿Por qué no puede venir? Porque está acostado con mi señora Continuamos en Actualidad Caliente Y siguen llegando muchas, muchas más noticias Sí, otra noticia más Muchas gracias Señor Pipo, ¿qué opina usted de la maestra de punta alta Que está enamorada de su alumno? Bueno, es un caso muy lógico Imagínese que yo cuando estaba en tercer grado Me enamoré de mi maestra Pero no nos pudimos casar ¿Y por la diferencia de edad? Por supuesto, yo le llevaba 15 años Aumenta la morosidad Entre los usuarios de los servicios Adelante con los servicios Eh, perdón Adelante con los usuarios Adelante con la nota, señor director Dale, mi amor Dale Pero pasá no seas tímido No, no, no A ver si viene tu marido, mi amor, no No, pero está trabajando Sí 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 ¿Estás segura que no va a venir? No Pero si viene Si el killer va a venir, ¿qué hace? No, mi amor, es un tarado Está trampando No, no, te vestiste primero vos Mira qué fácil que es Sí, a ver Y claro, ¿cómo no va a ser fácil con ese lomo? Cambia yo con esta buzarda ¿Qué? Dale, sacate la ropita Dios mío Un llamado a la solidaridad Un puro de Viagra, por favor Y sacate la ropa, amorcito ¿Estás segura que no va a venir? ¿Cómo me gustás, papito? Sí, sí No estoy A ver ¿Cómo te extrañaba? Yo también, casi se me caen los calzoncillos Pero, pero, ¿quién es este tipo? Eh, amor El señor es de la empresa del gas Es trático de gas del estado ¿Qué trático? ¿Qué otro cuarto? ¿Qué hace en nuestro dormitorio? Mi amor Estamos atrasados tres meses Exactamente Usted nos adeuda tres meses al día de hoy, señor Sí, sí, bárbaro, bárbaro ¿Pero qué hacen, calzoncillos? Una nueva orden de la empresa O paga O le cago la alfombra Papá ¿Paga? ¿Es verdad que usted, en un solo día Extravió a todos sus seres queridos? ¿Extravió a su suegra? Sí ¿Y extravió a su esposa? Sí, también, también ¿Y extravió a su hija? Sí, a mi hija también ¿Y también extravió a su perro colita? ¡Ay, perro colita! ¡Porro colita! Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Queridos amigos Queridos amigos Esta es otra emisión ¿Cuál es? Esta es otra emisión Del programa ¿A dónde lo habré metido? Un programa pensado y dedicado para usted Que alguna vez extravió un familiar Un amigo O una mascota Porque ¿Cuántas veces usted Habrá dicho ¿Dónde lo habré metido? Por eso si usted llama al 0600 Rompeportones Nosotros lo vamos a ayudar ¿Dónde es? Lo vamos a ayudar Con esta búsqueda La tribuna ¿Tiene algo para pedir? Sí, sí Yo anoche perdí un tren Señor Bañeto Quédese tranquilo La producción está trabajando en el caso En cuanto le encontremos el tren Se lo llevamos a su casa Señor Bien Y para esta noche Un caso espeluznante Un hombre Que hace 5 años En un día Extravió a todos sus seres queridos ¿Qué opina la tribuna del caso? Que boludo Que boludo Que boludo Que boludo Sensibilidad Muchas gracias Por favor señor Petrelli Adelante Buenas noches Parate Bañeto Bienvenido ¿Por qué lo te vas a hacer? Buenas noches Quería agradecer A la tribuna Que me dio este recibimiento Y me ha levantado El ánimo espiritual Muy bien señor Petrelli Yo quiero que usted me corrija Si yo me equivoco ¿Es verdad que usted En un solo día Extravió a todos sus seres queridos? ¿Extravió a su suegra? Sí ¿Y extravió a su esposa? Sí También También ¿Y extravió a su hija? Sí A mi hija también ¿Y también extravió a su perro colita? ¡A la caleta! ¡Todo con el día! ¡Todo con la caleta! ¡Todo con el día! ¡Todo con el día! ¡Dá un paso con agua a la producción! ¡Cálmese por favor! ¡Cálmese! ¡Deme un poquito a mí Que yo estoy llorando! ¡Que no le dé! ¡Que no le dé! ¡Que no le dé! ¡Que no le dé! ¡Qué sensibilidad! Bueno, ahora que está más relajado Señor Petrelli Cuéntele a nuestra audiencia Por favor ¿Cómo ocurrió toda esta historia? Bueno, ¿a dónde miro? A las tres. Bueno, yo venía de Mar del Plata, como ese viaje típico que hace toda la familia normal que va a Mar del Plata de vacaciones, bueno, veníamos. Y yo iba parando en todas las estaciones de servicio porque mi suegra es una persona mayor y ella necesitaba estirar las piernas e ir al baño, ¿me entiendes? Perdón, tenemos una llamada. ¿Quién está en el aire? Soy yo, Amalia de Flores. Amalia, buenas noches, gracias por llamar. ¿Qué datos puede aportar usted sobre esta triste historia del señor Petrelli? Bueno, yo soy Amalia, la hermana mayor del señor Petrelli. ¿Su hermana? Petrelli. Pero si yo no tengo hermana. Como hermana no tengo, como la tuya menor. Bueno, muchas gracias. Amalia, por favor, usted dice que es la hermana del señor. ¿Cuántos años tiene? 52. Y quiero decirle que me gusta mucho su programa. Bueno, es la producción en realidad, no soy yo. Gracias, Amalia. Pero usted dice que es la hermana y el señor Petrelli dice que no tiene hermana. Claro, claro, porque él a mi mamá se lo dio a una familia cuando era muy chico, pero yo ahora viendo su foto en televisión lo reconocí, ¿eh? Petrelli, ¿usted es adoptado? Pero no, yo no soy adoptado, ¿no? Tito, Tito. Tito, escúchame, Tito. Mamá te dio cuando tenías 8 años porque no te soportaba más. Vivías haciéndote pisos en la cama. Petrelli, ¿hasta qué edad se hizo pisos ustedes? Pero yo nunca me hice pisos en la cama, nunca, en serio. Perdón, tenemos otro llamado. ¿Quiere estar en el aire? Tito, querido, soy tu mamá. ¡China! ¿Su mamá, Petrelli? No, si yo no tengo mamá. ¡Guacho! ¡Qué sensibilidad! Señora, discúlpeme, ¿usted es la mamá biológica la que lo tuvo en la pancita o la mamá del corazón la que adoptó a este pobre hombre? ¿Qué sé yo, querido? Yo soy Teresa. Y le quiero decir a Tito que él se sigue haciendo pisos en la cama. Que se acuerde muy bien que anoche, justamente, antes de que se fuera a contar... Gracias, señora, por favor. Señora, muchas gracias. Amalia, quédese en línea, ¿eh? No se vaya. Y le quiero preguntar a la tribuna si tiene algo que decir, por favor. Sí, yo. Sí. Tengo una tía que vivió en Temperley. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Yo tengo un loro que dice mamá. ¡Qué rica la chirusa! Yo, yo, tengo una toalla que dice Hilton. ¡Qué sensibilidad! Bueno, señor Petrelli, ¿verdad? Por favor, cuéntenle a nuestra audiencia este caso espeluznante que la gente lo quiere escuchar, por favor. Frente a Cámbara, no, no, frente. Sin perfil, frente. Yo venía con el auto desde Mar del Plata, venía regresando de mi viaje y venía escuchando el partido de Independiente Boca. Yo soy fanático de Independiente, entonces yo le venía escuchando en la radio. Pero por exceso de velocidad la policía me para. Paro el coche en ese momento y le digo a mi mujer, a Marta, le digo, vieja, fíjate en la guantera que están los documentos. Y cuando miro así, no estaban. ¿Los documentos? No, no, ella no estaba. Y a ver, miro para atrás y tampoco estaba ni mi hija ni mi suegra. Y tampoco está... ¡Golita! 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 ¡Cálmese, por favor! ¡Cálmese, pueblo! Bueno, por favor, yo lo que quiero creer es que usted volvió a esos lugares que recorrió, las estaciones de servicio, don Petrelli. No, porque pasaban el partido en directo y sigue volando como Mario Sancho. Lleguían pasando el partido en televisión en directo a las nueve y yo no me lo podía perder. Una cosa es ver el partido por televisión y otra cosa es escucharlo por radio. Así que lo vi por televisión. Bueno, perfecto, pero una vez que terminó el partido por televisión, usted volvió a buscarlo, quiero creerlo, ¿no? No, 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 porque después vienen los comentarios. Yo no me voy a perder el comentario de Macaya y lo que viene, lo que viene. Los goles de Canija que seguramente va a la selección. Los goles de Locomarso, los goles de Garnero que ya van a venir. ¿Y Goliad y Pietro? Aparte, se hacen muy tarde y yo al otro día laburo porque tengo una familia que mantener. Sí, pero no los vio nunca más. No. ¡Y a Colita San Pablo! ¡A mi colita! ¡Pobre Colita! ¡Pobre Colita! Por favor, tenemos un llamado. Hola, ¿quién es? ¡Colita! ¡Colita! Perdón, perdón, por favor. Hola, Colita, ¿me escuchás, mi amor? ¡Colita! Cortó, qué perro, hijo de padre. Bueno, señor Petrelli, le queremos mostrar imágenes que mucho tienen que ver con su búsqueda. Por favor, Huguito, señor director, adelante. Señor director. Hola, papá, soy Clarita y te queremos mucho. Te buscamos por todas partes. Hola, hola, Pocho. Pocho, soy yo tu mujer. Espero poder volver a verte algún día. Pochito, acá estamos las tres esperándote. Te queremos mucho. ¿Y qué me dice? ¿Está contento? Usted me salvó la vida, señor Bañeto. Cinco años que no... Bañato, Bañato. Bañeto, cinco años que no la veía. ¿Cómo hizo? Bueno, esto fue un esfuerzo de producción, pero además hubo una colaboración de un hombre clave en esta historia que yo se lo quiero presentar y lo vamos a recibir con un aplauso. Así es, chicos. Adelante, señor, por favor. Adelante. Yo soy Alfonso, el portero del edificio de Rivadavia de cuatro mil donde vive el Pocho. ¿Y al de Pocho? ¿Cómo anda? Hay que contar. Claro. Yo vivía en el segundo y vivía en el tercero. Mi suegra vivía en el tercero. Y él era el portero del edificio. Y sigue viviendo tu suegra. Y sigue viviendo tu mujer con tu suegra, y tu hija con tu suegra, y hasta colita con tu suegra. Pero, oye, que ya están en el tercero, pero ¿cómo no se me ocurrió subir un piso? Yo siempre bajaba. Yo siempre bajaba. Bueno, tranquilícese. ¿Qué me dice, Petrelli? ¿Qué me dice? Cinco años que no las veo. Y ya solamente estaban a ocho metros míos. Bueno, bueno. ¿Qué me dice usted ahora, Bañeto? ¿Qué le digo yo? ¡Se ha formado una familia! ¡Pues bueno! ¡Idiota! ¡Tarado! ¡Uy, despacito! ¡Van a engrupir a otra, pelotudo! Tiene, Paulita, el cafecito, como a usted le gusta. Bien tirado y calentito. Muchas gracias, mi amable. Ah, gracias. ¡Oh! ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo anda, Juan? ¿Bien? ¿No llegó Pepe? No, todavía no. Por favor, espera en la mesa. Después le llevo el cafecito. ¿No querés hacerme compañía, bebé? ¿A mí me hablas? Sí, a vos te hablo rico. ¿Estás solo? No, acá estoy con Manolo y mucha gente en las mesas que están... Decime, ¿no querés que vayamos a otro lado para estar más cómodos? No, acá estoy cómodo. Vengo todos los días como si fuera mi casa. Sabía que a este lugar venían tipos como vos hubiera venido más seguido. Vamos, ¿qué estamos esperando, eh? Yo estoy esperando un amigo mío que siempre me soluciona este tipo de casos. No lo entiendo. Nada. ¿Por qué no me esperas acá? Enseguida te explico. No, pero no tardes. Sí que estoy muy ansiosa. Sí, no, no. No hay ningún problema. ¿Qué haces, Manolo? ¿Qué tal, Pepe? ¿Espero la mesa? Ahí está su amigo. Gracias, eh. Pero qué pelotudo. Qué pelotudo yo, macho. Cuidate tranquilo. Está todo bien. Está todo pago. Anda, anda nomás. Anda. Anda, anda tranquilo. Anda. Manolo. Pásalo a la cuenta de Juan. Gracias, Juan. ¿Qué haces, Pepe? No le quise... Estaba esperando. Eh, mucho laboro, Juan. Mucho laboro. No le quise pegar a Grandoteste porque ponga a mí. ¿Viste la belleza que está en el mostrador? No me digas que te gusta, Manolo. No, la mina. La mina. Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Sabes las cosas que me dijo? Me dijo que haces papito. Cómo me gustaría encontrarme con vos en cualquier lado. ¿Y qué espera? ¿Espera para qué? ¿Cómo para qué? ¿Te gusta o no te gusta la mina? Me encanta. ¿Y anda en cara? No sé quién está. ¡No en cara! ¿Lo que tiene? ¡Qué fácil! ¿Pero qué le digo? ¿Cuántas técnicas te enseñó, Juan? Sí, pero me olvido. Bueno, ya está, ya está, ya está. Vamos a usar una nueva. Entonces, una que no falla nunca. ¿Sabes por qué? Porque a las minas les gusta ser protectora. Les gusta consolar a los hombres, ¿viste? Sí. Entonces, mira lo que voy a hacer yo. A ver. Vos aprende, ¿eh? A ver. Lo que voy a hacer, ¿eh? Anda mal del hígado. No, vení, vení, vení. Campania, mía. Señorita, no quiero incomodarla, pero estoy... ...desesperada. Ay, pero pobrecito, ¿qué pasó? ¿Te sentís mal? Campania, señorita, ¿cómo no me voy a sentir mal, señorita, con lo que me acaba de pasar? ¿Qué? Me separé de mi mujer, me acabas de abandonar. Ay, pero por favor, ¿pero cómo una mujer puede dejar a un hombre así? Pero yo no sabía nada, ¿cómo no me avisaste? ¿Cuándo fue? ¡Callaste, boludo! Señorita, como le decía, estoy verdaderamente solo. Ay, pero por favor, pero hay algo que pueda hacer por vos. Sí, sí, no sé, señorita, usted... ...qué sé yo, yo no sé hacer nada, no sé cocinar, no sé hacer nada. Bueno, de eso, despreocupate. Tu mujer cocinaba como el culo, de todas maneras. Ay, señorita, ¿yo le podría pedir el favor? Sí, claro. No podría venir a mi casa esta noche y hacerle un poquito de compañía. Ya te estoy hablando, hola, chico, mamá. ¿Cómo no? Y de paso, te preparo algo de comer. ¿No sabés qué buena cocinera soy? ¿Serías capaz? Por supuesto. Te espero entonces en una hora. Acá está la dirección. Yo hago las compras, no te preocupes. Me cambiaste la vida. Claro. Gracias. Quédate tranquilo, mi amor. Gracias, mi amor, gracias. Es un fenómeno. ¡Pepe! Hay que hablar despacio, cabezón. No hay que gritarle a la chica. Tienes razón. Entonces, bueno, anda. Mira, ahí tenés uno, anda. ¿Eh? Ahí está. Vamos, Juan. Viste que fácil es probar. Dame el frasco. Sí, toma. Dame el frasco. Toma, no lo gaste todo, ¿eh? No, por favor. Anda, anda. Qué nervios que tengo. Tranquilo, Juan, tranquilo. Sacate la dirección. Ay, ¿qué le pasó, hombre? Está desesperada. Sí, lo veo. Míreme bien. ¿Lo veo? ¿Lo veo? Sí, no, pero míreme cómo estoy. Está todo transpirado. No, no, no es transpiración. Son lágrimas de este frasco que me acabo de poner. Por eso. Idiota. Toma el frasco. No necesito más la lágrima. Estoy llorando por el cachetazo que me dio. Juan, Juan, querido. Sos un verdadero cartón. Francamente, hermano. Vos tenés que hablarle de la separación a la chica. Tenés que darle cierta lágrima. Mirá lo que entró ahí. Es un infierno, Juan. Anda, probá, probá. Bueno, probá. Déjamela. No falla esta técnica, Juan. Anda. Déjamela, ¿eh? Anda, probá, probá. Hola. ¿Qué te pasa, pobrecito? Tú estás llorando. Estoy desesperado, desesperado. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Y me cago en separar. Estoy muy caliente. Bueno, pero ¿yo te puedo ayudar en algo? Sí, me puedes sacar la calentura. ¿Cómo? No, no. Digo, que no sé qué hacer. No sé cocinar. No sé hacer nada. Pobrecito. Vos vivís solo. No, no. Con mi mamá. Ay, pero entonces que te cocine tu vieja, tarado. No, hermano. Una consulta, Pepe. Sí. ¿Quién da las órdenes para que me peguen a mi hija? No sé quién da las órdenes, pero ¿sabés qué pasa, Juan? Me tenés verdaderamente dodri, por mano. No te puedo enseñar ninguna técnica, fracasás con todas. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a cambiar esta técnica. Vamos a ponerle alguna variante. A ver. Olvidarte de la separación y de todo eso. Vamos a cambiar el verso. A ver. Escuchá. Mirá lo que voy a hacer con esa chica que está en el mostrador. A ver. Dos lagrimitas, mirá. Ahí está. Campaña, ven y seguíme. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Sí. Usted no sabe lo que acaba de pasar. Me recibió una noticia terrible. Ay, pero ¿qué pasó? Contame. Ay, no puedo ver llorar a los hombres sin más fuerte que yo. Mamá. Acaba de morir. Ay, Pepe. Tu mamá murió el año pasado. Tenés que olvidarte de tu mamá, vos. ¿Qué pasaste, Juan? Ay, qué horror. Ay, sí, es un verdadero horror. Estoy tan solo, tan desesperado. No sé qué hacer, señorita. No sé qué hacer. Eso ya lo dijiste. No puedo ir a mi casa. Juan, me estás tomando para la cola. No, Juan. Aprende y callate la boca, hermano. Escúchame. Yo vivo acá enfrente, Quinto A. Lo espero ahí. ¿Sí? Sí. ¿Serías capaz de hacerme compañía? ¿Por qué no vas preparando la cama? Porque estoy sin dormir, ¿sabés? Claro. ¿Qué color de sábanas? Y ponele negras porque estoy de luto. No, cómo no. Te espero. Ya voy. Viejo, interrumpí tanto que no aprendes nunca, hermano. Vos sos un fenómeno. Y claro que soy un fenómeno. No te das cuenta. Vos las sabés todas. Todas. Sos un gen. ¿Qué pasa? Larga, larga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda, anda, Juan. Mira lo que entró. Mira, mira, mira. Espacito, mira la que te va a infartar. Si no. Mira. Anda, Juan. Sin gotito. Sin gotito. Pero decile, decile. Sin red. Mira. Dale, dale. ¿Vos sos? ¿Me está mirando? Sí, ¿qué tiene? Estoy llorando. Sí, lo veo. ¿Me vas a preguntar por qué? No. ¿Vos sos? Pregunta por qué. Dale, pregunta. ¿Qué te pasó? Pepe, ahora sabe. No puedo. Acabo de recibir una noticia terrible. Terrible, sí. Sí, se acaba de morir la mamá de Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Eh, no, que fue un accidente de auto. Y en ese auto también iba mi mamá y se murió. Pobrecito, eso sí es terrible. Sí. Bueno, bueno. Y también iban dos hermanos míos. Ay, sí, pobre. Eh, y tres sobrinos míos. Y el nieto de un amigo. Pero tómatela, querido. ¿Qué era eso? ¿Un auto o un micro? No averigüé. Te lo averigüé si es un auto o un micro, viste. Despacito. No voy a engrupir a otra, pelotudo. Me cagó. La esperaba de este lado y me la dio de este. No te podés quejar. La chica te dejó parejito. Uy, mirá lo que es eso, Juan. Mirá, vamos a cambiar de técnica para que aprendas definitivamente una técnica de levante, Juan. Escuchá, campañá, juná, calá, lo que voy a hacer. Esta es otra, ¿eh? Esta es otra cosa. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Te gustan los concursos? Me encantan los concursos. Ah, maravilloso. Pero si es de teta lo agarra vos. No le hagas caso, no le hagas caso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Elegí un número del 1 al 10. A ver. A ver, a ver. El 5. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena me da. Ah, que si hubieras elegido el 7, ganabas un 0 kilómetros. Ay, no lo puedo creer. Sí, desgraciadamente. Pero vamos a hacer una cosa. Venite esta noche a esta dirección y yo te voy a enseñar las bases de otro concurso. Ay, me encantaría. Bueno, nos vemos, ¿eh? Claro. Chao. Chao. Viste que fácil. Eso es, mira, para, facilísimo. Mira, mira, mira. Ya lo aprendí. Mira, Juan, lo voy a probar otra vez para que te quedes tranquilo y aprendas de ti. No, no hace falta, yo lo sé. No, señor, lo voy a enseñar. Calá y quedate calladito. Déjame a mí. No hable más. Te lo pido, por favor. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Te gustan los concursos? Ay, me encantan. Ah, qué bueno. ¿Hay buenos premios? No te imaginás la cantidad y la calidad de los premios que hay. Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Querés concursar entonces? Sí. Muy bien. Elegí un número del 1 al 10. A ver. 9 puede ser. Ay, qué lástima, ¿por qué poquito? ¿Por qué? Porque si hubieras elegido el 7, ganabas un 0 kilómetros. A ver, no me importa, porque me encantó haber jugado con vos. Me encantó. Vamos a hacer una cosa. Veníte a esta dirección esta noche y seguimos jugando. ¿Te parece? Ahí voy a estar, ¿eh? Te espero. Esperame. ¿Cómo no? Vení tarde, ¿eh? Ya la aprendí. Esta la sé. Ya la sé soda. Toda. Es un fenómeno. Anda. En cuanto aparezca una mina, yo lo hago, pero ¿sabéis cómo? De rechupete. De rechupete. Mira, mira, mira. Mira lo que es eso. Ah, no. Anda. Mírame la actitud. La actitud. Lojito, ¿eh? Lojito. ¿Te acordás de los lojitos? Lojito. Eso. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gustan los concursos? Ay, sí. Me encanta. Bueno, ¿eh? Elegí un número del 1 al 10. ¿Que andás divirtiéndote? A ver, a ver. Eso es el 7. ¿El 7? Ajá. Cagamos, Pepe. Se ganó el 0 kilómetros. No, no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué haces, chingüey? ¡No, no! ¡No, no! Ya revisé al paciente de la habitación número 7. ¿Y cómo lo encontró? Ah, fue muy fácil. Estaba arriba de la cama, como siempre. Entra, vení un ratito. ¿Sabés lo que pasa? Que tengo un paciente muy grave. Ay, ay, ay. Yo prefiero... En serio, te digo. Ay, mi amor. Vos me mentís a mí. No. Si a vos no te gusta esta casa, yo no sé por qué. No te sentís cómodo. ¿Qué es? Extraño. ¿Qué extrañas? Y es extraño a mis silloncitos, mis canarios, mis gatitos. No sabés el peso que me sacás de encima. Yo pensé que tenías problemas con Lucía. También. ¿Qué pasa con Lucía? No, bueno, alguna vez te lo tenía que decir, Dora. Mirá. ¡Mamá! ¡No! No, era Lucía. ¿Qué te pensaste que era? Te asustaste. No, era Lucía. Me contenta, mi amor. Te quedaste dormidita en el sillón. Sí, mami, estaba estudiando. Ay, mamita, vení, mamita. ¿Qué me queda? Estoy desesperada, mamita. Yo también. Estoy desesperada. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés qué? Tengo pruebas. Tengo pruebas y me van a bochar porque no me acuerdo de nada, mamita. Ya la bocharon, la bocharon. ¿Cómo? ¿Qué decís? Se la arrimaron. No, digo que estuvo cerca y la bocharon por mi abejo. No, 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 no. Debe haber mucho intrigado. Decíle a mamita, a ver, prueba de qué tenés. De biología. De biología. Ay, Dios mío, me imagino, me imagino. ¿Y qué parte de la biología te toman? El órgano masculino. Ay, no sabía qué otra cosa va a decir la señora. Bueno, pero qué problema hay. Andrés te puede ayudar. No, Aracán. No, yo no rendí esa materia en la facultad. No la rendí. Esta, mami, te dejas un burro. Andrés, ¿por qué no querés ayudar a la nena? Yo sé, yo sé, porque seguro que es un médico trucho. Andrés, ayuda a Lucía, yo voy a hacer café. No, te lo pido por el cuidado, no te tropieces, Dora. No venía acá, Dora, te lo pido por el amor de Dios. No vayas, no vayas a hacer café. ¿Qué vos querés? ¿Vos querés que yo le enseñe a Lucía? ¿Vos te quedás acá conmigo? Está bien, está bien, está bien, calmate. Dale, dale. Séntate ahí, gato, séntate ahí. No, 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 está bien, está bien. Yo me voy a sentar allá, al lado de este degenerado, no me quiero sentir. Segunda, está, séntate. A ver, por favor, Lucía, decíle a Andrés qué es lo que no te acordás. No me acuerdo dónde está el aparato reproductor masculino. ¡Lay, la! ¡Estoy bastante segura! ¿Te das cuenta? Es lo que yo siempre digo, acá no hubo un hombre, una figura masculina, es la falta de padre. No, lo que pasa es que yo tampoco lo sé porque no lo tengo. ¿Cómo, Andrés? No lo tengo, no lo tengo el croquis, no lo tengo, el pisar, no lo tengo como para enseñarle práctica y teoría al mismo tiempo, no lo puedo. Pero más o menos, no lo veo. Y una idea, ¿no? Calcularle, por ejemplo, ¿viste el ombligo? Sí. Una cuarta para abajo, más o menos. ¡Ah, no, no le veo, yo quiero medir, yo quiero medir! ¡No, qué medir, qué medir, qué medir, qué medir! Me tenés que creer todo lo que te digo, yo. ¡Paren! Vos comportate, Lucía, y vos no seas tan chiquilín. No, qué chiquilín, no, ¿a dónde vas? Se sientan ahí los dos y yo te voy a buscar un saquito porque así vas a tomar tanto frío que mañana no vas a poder dar ninguna prueba. ¡No, Dora, pero miro por allá! ¡Dora, te lo sé fríjate, Dora, tú lo ponés a guardar! ¡Ay, Andrés, no hagas papelón! ¡Dora, te lo pido! ¡Andá con la chica, mirá por ahí! ¡Dora, Dora, te pido, por favor! ¡Dora, Dora, te pido! ¿Qué haces? ¡Hico, Hico! ¿Qué haces, Hico? ¡Dora, Dora! ¡Hico! ¡Me está, Dora! ¡Hico! ¡Ahí, mire, Dora! ¡Qué razón! ¡Demírate, te pido! ¡Ay, qué! ¡Ay, estaba por acá! ¿Qué haces ahí? Es un borítus blux. ¡Ah! Si te pica, te produce un... ¡Ay, qué suerte que lo agarraste, Tomá! ¿Y dónde lo agarraste? ¡Ay, mamá, este saquito me traes! Pero vas a querer que este tipo me vea desnudo. ¡Pero no! ¡Qué este! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Andrés! Estás tan agitado ni te hubieras estado cabalgando. ¡Ay, no, viste! Yo no, no, yo no fui. Fue ella que le... No sé de qué hablar. ¡No, que nada! ¡No me dejes más solo! ¡Trofio, por favor! ¡Ay, mi amor! Está bien. Mirá, yo estoy tan cansada. Después de la velada que tuvimos, que mientras ustedes estudian... Yo me voy a dormir una siesta. No, no te duermas, no te duermas. Te pido, por favor, no te duermas. Oíme, oíme, no te duermas. Te pido sinceramente. No me... No, no... Oí, oí, oí... Oí... Oíme, 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 oíme... Oíme, 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 oíme. Oíme, oíme. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oíme, oíme, oíme. Oíme, oíme. ¿Qué pasa? ¿Ah? No, no, no. ¡Ah! Andrés, ¿me querés explicar qué hacés con los labios pintados? No puedo. Ahora estoy apurado. Me esperan en Espartacus. Adiós. Sí, sí, el casting es hoy. Pero yo que usted no lo intentaría, no. Los doctores de este hospital matan a los pacientes, violan a las enfermeras. Sí. Ah, bueno, si usted es capaz de resistirlo, dese una vueltita. Sí. Bueno. ¿Qué pasa que no vino nadie? ¿Vos publicaste el aviso? Sí. Qué raro, ¿no? Quizás se dieron cuenta de los riesgos que corrían al presentarse para este puesto. Pero, por supuesto, el cargo de enfermera es un cargo de gran riesgo. Sí, claro. Riesgo de quedar embarazada. Eh, qué tipa, te ponen celosa porque no te damos bola. Ya te va a tocar el turno. A ver, léeme, por favor, el aviso que publicaste. Sí, acá lo tengo. Casting para enfermeras. Noventa, sesenta, noventa, un metro setenta, no muy cultas, más bien medio bobitas, que esté dispuesta a dar la vida por los pacientes. Por los pacientes doctores que esperan la llegada de carne fresca. Yo no voy a permitir de ninguna manera ese aviso. Querida, yo tengo una moral intachable, un legajo envidiable. ¿De qué te reís? Y no voy a permitir que una tilinga como vos me rebaje estos niveles. Ahora, eso sí, claro, si te das una vuelta por mi consultorio, por ahí te perdono. Ni loca. Además, dudo... Dudo, no, dudísimo. Dudo que puedas hacer algo con ese estetoscopio tan... chiquito. Ya está, Matela, estetoscopio chiquitito. Siéntese, estetoscopio... normal, no es un estetoscopio de... Es que es estándar. Pará, pará, pará. ¿Qué querés? Que tome la patilla que toma Clinton. Andame, pará un cachito, no doy más. Pero te quiero felicitar porque tuviste barra. Era mucho mejor que la semana pasada. Ay, gracias, Bob. Lo que pasa es que estuve practicando con algunos pacientes acá del hospital, ¿viste? Y de paso me hice unos manguitos extras. 100 pesos cada bono me pagaron. ¿100 mangos? A ver, pegó una vuelta a ver si eso vale 100. Hasta 70 pagos. Ay, pero a los médicos les cobró 50. ¿Cómo 50? Vos estás loca. Escuchame una cosa, estamos haciendo un casting para buscar enfermeras y vos me querés cobrar 50. Vos te vas a quedar sin laburo, y te digo más. Vas a terminar laburando en un cabaret, en un sauna, por dos mangos con 50, instalándote con cualquier tipo. Por lo menos nosotros dos nos conocés. Sabés que no tenemos ningún bichito encima, que somos sanitos, tenés muestra de remedio gratis. Por favor. Ay, sí, sí, sí. Tienes razón, doctor. Mejor no le voy a cobrar nada, ¿eh? Y esta noche voy a donde usted me pida. Así me gusta. Sí. Esta noche por ahí te llamo. Aunque me dan ganas de quedarme a vivir acá. No, no, no. No, no, pero tengo que ir a laburar. Ya vengo. ¡Qué buena que está! Ay, gracias, doctor. Pero a usted no le digo. Le digo por la negrita, que ya está espectacular, tirrecaliente. Ah, qué cosa de locos. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué? No, nada, nada. Doctor, sobre estos copios, ¿cómo es? No entiendo. No, si es medida estándar, digo. ¿Qué medida? Es decir, small, medium, large, extra large. Acabo de entender su pregunta. Agarró. ¿Viste, estos copios serían en medida inglesa? A ver. ¡Oh, my God! Es muy famoso en Santa Fe. No, déjate, joder. ¿En serio? Cuando mueven las minas dicen todas... ¿La de Santa Fe? Dicen, ¡Oh, my God! ¡Ha desaparecido! ¡Oh, oh, oh! Habló de este top copio de América. Por lo menos el mío funciona. ¿Qué está diciendo el mío también? Una vez por día, pero funciona. ¡Doctores! ¡Doctores! Busque, busque, Violeta, busque al doctor. Acá está, acá, acá, acá. Acá, acá, acá. ¡Doctores! Ya revisé al paciente de la habitación número 7. ¿Y cómo lo encontró? Ah, fue muy fácil. Estaba arriba de la cama, como siempre. No, ¿cómo lo encontró de salud? Ah, ya no tiene nada de gravedad. O sea que está fuera de peligro. No, no tiene nada de gravedad. Debe estar por entrar en órbita en cualquier momento. ¡Ya, ya, 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 ya! Eh, Pepe, vamos, Violeta. Perdón, miño, no. ¿Qué es eso? Violeta, el papagayo hormiguero. Busque al hormiguelo, busque al hormiguelo. Mira, Pepe. Tomate el ángel, ¿eh? ¿Lo vas a poder creer? ¡Sí! Oh, mirá, llegó. Yo chequé, chequé. ¡Doctores! Ah, doctores. Ya llegó la primer postulante. Hacela pasar. Bueno. ¡Adelante! La bruta, miren, acá andá. Pase. Gracias. Y que Dios la ayude. Hola, 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 por favor. Hola, ¿qué tal? Encantada. Un colega. ¿Cómo le va? Ahí está. Ah, perdón. Sí, sigo yo, sigo yo. Siga, doctor, siga. Bueno. Nosotros somos los, este, como se ha dado cuenta, los doctores que le vamos a tomar el examen para su incorporación o no de este prestigioso hospital. Doctor. Le digo, doctor, que reúne todas las condiciones que nosotros te estamos exigiendo, ¿no? Sí. En realidad, porque somos muy exigentes. Ahora le vamos a hacer las preguntas de rigor y le pido que sea sincera en contestar. Sí, como no. Doctor. ¿Casada, soltera? No, soltera. Mía, cante primero, cante primero. Eso, sorteo, sorteo con la moneda. Pa, 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 pa. Está bien, está bien. Disponibilidad de horario tiene los días, fines de semana, la noche. Sí, 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 no tengo ningún problema. Ya tengo problema para el sábado. Yo salgo el domingo. Experiencia así de enfermería, ¿he trabajado? Sí, claro. He trabajado en varios sanatorios y clínicas privadas. Bueno, pero ese Lomaso no lo hizo aplicando inyecciones. A la que clavaban era ella, me parece. Bueno, ¿por qué no se me va a ir vistiendo? Sí, sacate la pincha. ¿Cómo dice? Digo, desvístase, por favor. Claro, porque tenemos que tomar la medida para el uniforme. Bueno, si usted lo dice... Ahí está, por favor. Si es tan amable, ponemos una ayudita. Ah, le tengo al frasco, pero no lo que tiene adentro. Bien. Continuemos. Sí. Hay que sacarse esto ahora y esto. ¿Cómo dice todo? Claro, porque nosotros estamos en la onda alpiste. Claro. ¿Y cuál es la onda alpiste? Que si vos cambiás de canal, te lo perdiste. Doctor. A ver, saca de la ropa. Sacátela. Vamos al corte. Después volvemos, nosotros nos separamos, así que... Qué Lomaso. Esto no es sorpresa y media y yo no soy Julián Weiss. Es Mavi Weiss. Acá está. Acá está. A la una, a la dos y a la tres. Te ganaste dos viajes a Brasil. Sí. Y un viaje a la quebrada de Humahuaca. ¡Galasí! ¡Sacate las manos! ¡Alto, doctor! ¡Es emergencia, doctor! ¡Alto! ¿Qué pasa? Estamos en horario de protección al mayor. La señorita no puede sacar las manos. Demasiado lomo para este horario. Salta bien, mira y después no duermes. Bueno, lo lamentamos por usted. Nosotros hemos visto. Toma, métetelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a tomarle las medidas que corresponden para el caso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, aunque no hace falta, en realidad, de pecho, 90. 90. Cintura, 60. Y acá 120, digamos. 2,80. 2,80. Si la petiza me cobra 50. No, 2,80, la suma de las medidas. ¡No! Es que tengo la que... ¿El largo de manga? ¿Eh? Largo de manga. No. No, eso no importa, no importa. Es el largo del delantal. Date vuelta, a ver. ¿A dónde llegaría usted con el largo del delantal? Yo llegaría por acá, doctor. ¿No? ¿No importa? No, no, no. Perdóneme, yo lo bajaría un poquito más. Bájelo ahí, ahí. Yo lo subiría un poquito más, doctor. Es que Martita le va a subir a usted lo... Y a usted, Elvira, le va a surcir lo wey. Bueno, todo perfecto. Ya, si queda una última prueba, ¿eh? Sí. Tiene que desfilar un poquito acá para nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Es importantísimo. Usted tiene que caminar por los pasillos del sanatorio, entrar a ver a los enfermos, levantarle el ánimo. Entonces, es importante como imagen para este hospital, este camino y tenemos que verla, ¿eh? Por los pabellones. Ah, no, bueno. Yo ya estoy caliente del todo, doctor. Ya no hace falta más nada. Por acá, por favor. Y ahora, lo último, que es fundamental, es esto, ¿no? Sí, sí. Es cómo se sienta en la rodilla del doctor. Sí, sí. Es una prueba importantísima. Muchas chicas que han querido ser enfermeras no han podido lograr el puesto porque no se saben sentar en la rodilla del... A mí nunca me tomaron esta prueba. Explíquenle, porque son médicos ineptos. Porque son unos médicos, son unos tarados que no saben atender bien a las chicas que se presentan para trabajar en este puesto tan importante en un sanatorio. Yo soy el doctor, ¿no? Y estoy preocupado, con cara de preocupado y llegás vos y te sentás acá, ¿no? Sí, sentarte. Acá. ¿Quién es? Hola, ¿cómo estás? Decime papá. Papá. Decime tío a mí. Tío. Papá, te quiero. Papá, te quiero. Tío, papito, te amo. Tío, papito, papito. Ah, claro. Yo me parecía que tenían que andar atrás de alguna torranta. ¿Esta vino por el puesto de enfermera? ¿Ya se encamaron con ella? ¿Entró el shock? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Un tratamiento especial porque es muy loca, ¿viste? Eso no son tiros, ¿eh? Son supositorios que le están poniendo en este momento. Entonces, ella... ¿Qué pasó, doctor? La ciencia hizo todo lo posible. Se me escapó de las manos. ¿Es Rodolfo de Van? Es RAN en archivo negro. ¡Me encanta! Hágamelo otra vez. Se le... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo lo que está para el cargo ya, la señorita. Sí, sí, sí. Y si tenés una amiga, también será bienvenida. Pero qué amiga ni qué amiga. ¿Saben lo que son ustedes? Dos degenerados. Yo no quiero el puesto de enfermera. ¡Tan locos! Pero vení, vení, no se asmara, vení. Vení para... Pero... Pero tenés que ir para la izquierda, no para la derecha. Se olvidó la cartera, algo debe tener. A ver. Tiene guita. Ah, vamos a cálvar. Remózame partirla. ¡Doctores! ¡Doctores, busquen los doctores Violetas! ¿Dónde están, doctores? ¡Acá, acá, acá! ¡Emergencia, doctores! Al paciente de la habitación 69 le quedan dos meses de vida. ¿Qué les digo? Que se vaya a vivir a la casa con los suegros. ¿Y eso lo va a curar? No, pero van a ser los dos meses más largos de su vida. ¡Che! ¡Che! ¡Ay, ay, ay! Salta, cartera. Bueno. Les voy a contar un cuento. Ufa, está bien. Pero si nos prometés que después te vas derechito a la cama, ¿eh? Sí, abuelo, porque estas no son horas para que un hombre de tu edad ande hablando pavada. Sí. ¿Sabe lo que van a lograr ustedes? Que un día de esto no venga más a contarles cuentos. ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Abu! ¡No! ¡No! ¡Por favor, te lo pido! ¡Te lo pido, por favor! ¿Tenés el teléfono de ayuda al menor? ¡Ve! ¡Vos sos el responsable! ¡Por Dios! ¡Por Dios te lo pido! ¡Que no corra sangre! ¡Te lo pido, por favor! ¡Abu! ¡Aquí eso que no! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Abu! ¡Vamos! ¡Está tristeza! ¡Abu! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Le voy a contar un cuento! ¡De mamá chancha que tenía tres hijos chanchitos! ¿Y por qué eran chanchitos? ¿No se bañaban? ¡Como nosotros! ¡No! ¡No! ¡Mamá chancha! ¡Chancha animal! ¡Y tres chanchitos animalitos también! ¡Y no tenían un papá chancho! ¡Sí! ¿Sí? Tenían un papá chancho que era diputado y que decía, hay que pasar el invierno. Bueno, este, sigo con el cuento. La mamá chancha un día los miró y les dijo, como que habían crecido muy rápido... ¿Y por qué habían crecido muy rápido, Abu? ¿Tomaban anabólicos? No, no. Tenían una dieta balanceada con hormonas, entonces se inflaban como su hacenegro. Digo que como habían crecido muy rápido, se tenían que ir y cada uno construirse su propiedad. Ah, ¿y tenían título habilitante? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para construir, Abu. ¿Vos no sabés que necesitas ser arquitecto para que te prueben los planos? Claro, además, yo sabía que iban muchos burros a la facultad, pero chancho... Bueno... ¿Qué año? La mamá le dijo que tenían que construirse su propia casa. Ah. Ahora, ¿en qué lugar? No me pregunte porque cobran. ¿Pero dónde? No, Abu, decí, no sé... No, sí, por favor, sí, exacto. Barrio Norte, Barrio Parque, en un country. Sí. ¿Qué tipo de vivienda era? ¿Loft? ¿Departamento o salé de dos plantas? Esperen, esperen, esperen. ¿Qué? Porque yo sé que ustedes están muy entusiasmados con el cuento, pero esperen el desarrollo. Yo sé que están atrapados, pero esperen. Sí, Abu, vos no sabés cómo nos tiene tu cuento. Bueno. Sí. Lo único que le dijo la mamá Chancha a los chanchitos es que tuvieran mucho cuidado... ...con los funcionarios municipales. Y ni qué hablar si venían de parte del ex concejal Pico. Sí, señor, porque el Código Urbano de Planeamiento y Construcción dice que hay que poner una cometa de miles de dólares. Claro, claro, una picometa. No, no. Sí. Picometa. Digo que tenía que tener cuidado con el lobo. ¿Con otra vez el lobo, Abu? Sí. Pero cómo no se había muerto en el cuento de Capricita Roja, por favor. Ese es otro lobo. Pero cómo, ¿y no había muerto en el cuento de Pulgarcito? Es otro lobo ese también. Ah, y ahora entiendo por qué los pobres lobitos están en peligro de extinción. Porque los de tu generación se encargaron de matarnos a todos en los cuentos. Bueno, eh... ¡Luz, Tritzen! Ya pasó. A ver, a ver. Ya pasó. ¡Ay, ya sabía, ya sabía, ya sabía! Eh, ¿cómo? Los tres chanchitos partidos cada uno hace su casa. Sí. ¿No? Pero había dos que eran muy juguetones. Ah, no, Abu, no. Eso sí que no, eh, no. Entre hermanos ni se te ocurra. No. No, eso es incesto. Tiene condena firme y no es escarcelable. Eh, abuelo, entre primos vaya y pase, pero entre hermanos dejate de jorobar, que vos sos más degenerado que nosotros. No, yo digo que eran juguetones, que eran vagos. Ah. Y eran tan vagos, eran que, por ejemplo, uno de ellos se hizo la casa de paja. No entendí. ¿Eh? Nena, el abuelo fue bien clarito. Dijo que uno de los chanchitos era vago y no le gustaba laburar, entonces se hizo la casa de paja. Claro, para terminar más rápido. Claro. Y el otro se la hizo de rama. Ah. Y el tercero se la hizo de material porque tenía más cabeza. No, Abu, porque tenía más presupuesto. Claro, Abu. Ya se le pidió un crédito para la vivienda. ¿Tenía tazas libres o...? ¿Tazas? ¿Qué tazas las tan lipes? Ah, Abu, por favor, la boquita, ¿eh? Bueno, eh... Y el que se estaba haciendo la casa de material... Sí. ...estaba contento, construyendo. Y venían los otros dos, los juguetones, los vagos, ¿no? Los vagos. Y se burlaban de él y se burlaban de él. Sí. Y el que tenía más cabeza decía... Sí. Ya van a dejar de burlarse cuando aparezca el lobo. ¡Ay! Eso, eso, Abu. ¿Qué? Abu, ¿cuándo viene el lobo? ¿Cuándo viene? Vayamos al grano. Yo quiero ver correr sangre. Sí, sí. Avísanos cuando llegue el lobo y se viola esos tres indefensos chanchitos. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? No, bueno, un día apareció el lobo. Sí. Y fue primero al de la casa de paja. Le dijo que abriera la puerta. Sí. Y el lobo, el chancho, le dijo que no. Que no le iba a abrir. Entonces el lobo le dijo, soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Ah, sí, no digas. Y siguió soplando, soplando. Abu, por favor, no escupas cuando soplás, ¿querés? Y sopló, y sopló y derribó la casa. Y agarró al chanchito y publicó un aviso. Menú del día, cochinillo. Escúchame, ¿y hubo violación? Se lo violó después de muerto, al chanchito. El chanchito se escapó a la casa del hermano que había construido la casa de ramas. Entonces llegó el lobo y le dijo, abran la puerta que me los voy a comer a los dos. Y el chancho le dijo, no abrimos la puerta. Y empezó a soplar, soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Y empezó a soplar. Y no, y al final se te cayó la casa de ramas. Abu, falta mucho para que termine y se me están cerrando los ojos. Ay, abuelo, yo me voy a dormir, pero no te calentes que mañana me lo cuenta ella, ¿sabes? No, no, Dios. Dios, que era de verdad. Santa Rosa. Entonces. Sí, continúa. Los dos chanchitos se metieron en la casa del hermanito que había construido de material. La casa de material. Y entonces llegó el lobo y le dijo, abran la puerta que me los quiero comer. Y el chanchito de la casa material. Sopla, soplá, lo que quiera. Dijo, soplaré, soplaré. Sí, y esta casa derribaré. Ah, dale, vayamos al grano, así la corta. No tenemos toda la noche, Abu, porfi. Bueno, está bien, está bien. Entonces el tipo siguió soplando y soplando y soplando, ¿no? Y entonces no la pudo derribar. Y ahí se le ocurrió una idea. ¡Ah, sí! Sí, ir al juez y pedir una orden de alienamiento. No, el juez le dio un exhorto. No, 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 no. Entonces, ¿no? Dijo, no puedo entrar. Sí. Y ahí la idea era, entro por la chimenea como papá Noel. Pobrecito, pobrecito, el Abu, todavía no sabe que papá Noel son los padres. ¿Quién se llama? ¡Callate, Elena! ¡No le rompas la ilusión! A ver si le creas un trauma, pobre. ¿De qué hablan? No, nada. ¿De qué están hablando? Del Pampa Sosa, abuelo. Bueno, el lobo entró por la chimenea. Lo que no sabía es que los chanchitos estaban hirviendo agua en una olla gigantesca. ¿En serio? Y se cayó justo ahí y se quemó todo el lobo. ¡Ah! Puchero de lobo. Sí, puchero de caer. Se quemó todo. Entonces los chanchitos lo cuerearon al lobo, aprovechando que se había incinerado el tipo, y se hicieron una alfombra. y le sacaron la cabeza y la pusieron en la pared principal de la habitación. ¡Pipí, cucús! No, nada. Como el lobo se quemó, al sentirse quemado, se escapó, huyó. Y colorín, colorado, este cuento ha terminado. Pero qué manera de maltratarlo al lobo, pobrecito, ¿eh? Bueno, chicos, es hora de dormir. ¿Qué cuentito les contaste hoy, papá? El de los tres chanchitos. Ay, qué lindo, y sacaron alguna enseñanza. Sí, sí, hay que cerrar bien las puertas y las ventanas. ¿Para que no entre el lobo? No, para que no entre el abuelo. A las cuatro de la tarde del día de la fecha, que sería hoy, tres asaltantes, saliendo con armamento pesado, ametralladores, escopetas, revólveres, granadas de manos y dos misiles. ¿Todo eso tenían? En realidad tenían una gomera nomás, pero yo quiero que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué son esos gritos en mi comisario? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le hicieron? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero quién fue? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero quién? ¿Quién los debe odiar tanto, Cardoso? Entra. Ahí. Se ensañaron con la autoridad, señor comisario. ¡Ay, sac! Traten de no sacar a peluca con la gana. ¿Quién fue la persona que comestió semejante atropello con usted? Los presos se amotinaron, me ataron, me robaron la llave y se fugaron, señor comisario. No sea buchón. Eh, no debe ser, por favor, Cardoso. Un policía, para ser policía, no debe ser batidor. ¿Cómo no sea batidor? Me ultrajaron, me ofendieron, mi buen nombre y honor. Mancillaron el uniforme, señor comisario. No, no sea buchón, va. ¿Va a ser la denuncia, señor? Por supuesto, señor comisario. Usted es un buchón. ¡Ay, está bien! Tome nota, señor comisario. Ah, ¿ya quiere tomar nota? Tome nota, señor comisario. Ya quiere hacer la denuncia. Así es. Paso de hecho. Muy bien. No hay ningún problema. Quiero que se castigue estos delincuentes, asesinos, degenerados, violadores y chorros de todos. Ay, no es para tanto. Después de todo son seres humanos, Cardoso. ¿Qué es lo que se llama? Pido cadena perpetua, pena de muerte por inyección letal y electrocursión. Es que este blanco adicto se muere. ¿Ele que haya sido vengativo, Cardoso? Bueno. ¿Nombre y profesión? Agente Cardoso de la 520. ¿Edad y estado civil? Eso no se dice, eso pertenece a mi propiedad privada. Bueno, ven acá, el agente Cardoso, en su provincia, puchón y demandante, y demandante, dice que, ¿qué? A las cuatro de la tarde del día de la fecha, que sería hoy, tres asaltantes, saliendo con armamento pesado, ametralladores, escopetas, revólveres, granadas de mano y dos misiles. Pero, ¿todo eso tenían? En realidad tenían una gomera nomás, pero yo quiero que les caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia a estos delincuentes atornantes, generados y violadores. Perfecto, muy bien, Cardoso. Ahí está. ¿En qué estado vamos? Porque usted no se acuerda de la vez que sigue, ¿no? A ver, armamento. 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 Vuelvo a repetir, con una tanqueta, con una tanqueta, rompen la pared interior de la celda, y ahí salen, diría Balsa, con la tanqueta saliendo para allá, y ahí me toman de rehén, me atan y se dan a la fuga, robando cosas de mi propiedad que paso en este momento a decirle, dos puestas. Sí, un reloj de oro, 500 pesos y seis tarjetas de crédito. ¿Y usted cómo lo sabe, señor Comisario? Yo sé absolutamente todo lo que pasa dentro de mis subordinados, Cardoso. A ver. Bueno, y entonces agarran, me toman como reno, o sea, al susodicho lo atan y se dan a la fuga, señor Comisario. Pero usted va, espere un poquito, usted va más rápido que mis pensamientos, señor Comisario. Bueno, ahora anotamos y yo no lo voy a dedicar, señor Comisario. 140 palabras por minuto, es que si miran la máquina. La verdad, espere un poquito. Sí. Tendría que haberla mirado mejor porque no le puso la cinta, señor Comisario. No sea mucho. Estos son, señor Comisario, Borna, Batagli, Dipa, uno, dos, tres. Pero no se aguchó, no, pero no se aguchó. Mira qué rico. Este es el más mansito cuando quieran. Pero va, Comisario. Hola. Es un agradecimiento por haberlo dejado salir. Les traemos este regadito. Que lo disfruten. Me emociona, me emociona. Me van a hacer llorar, ¿eh? No, por favor. Perdón. ¿Qué marca es? Es un convertible, parece mamado, muchacho padre. Es un convertible azul, importado, asiento de cuero. El suyo se transforma en cama porque tiene colchón de agua. De gusto, de gusto. Sí. Y un comisario ocho cilindros en B y computador adentro. Ese es mi auto que yo dejé estacionado en la puerta de la comisaría. Muéstrame las llaves y la tarjeta verde. Y no le dije que me robaron, señor Comisario. Yo no fui. Yo no fui. Y se me olvidaba. Y esta es la cédula verde para que transiten tranquilos por la callecita de Buenos Aires. Señor comisario. Lo que usted es un coro. Lo que usted necesita estamos en la cédula 24, pasillo al fondo. Vamos para aquí. Compañero, compañero, compañero. Gente maravillosa. Bueno, ya que se está restablecido el orden en la institución, voy a probar el auto. Permiso, agente Cardoso. Agente Linares reportándose. Dejame joder que estoy recaliente. Pero, Cardoso, acá le traigo los planos de la caja fuerte del banco y el recorrido del camión de caudales que usted me pidió. Yo no fui. Yo no fui. Ah, si usted no lo quiere, se lo vendo, señor Comisario. Pero vení para acá, traeme los planos acá. Son cinco mil pesos. O cinco mil pesos. Vergüenza debería darte a Torrante. Te ganaste toda la confianza del gerente del banco y lo traicionaste a Torrante. Malhechor. Tienes razón, Cardoso. Pobre papá. No se lo merece. Tómatela. Tómatela antes que te encierre, mira, desgraciado. Pasá, pará, de morirte. Agente Bermúdez reportándose. Bermúdez, me tenés podrido como Linares. Tómatela, querés. Dígale a este tipo que me suelte. No, no, agarrá Bermúdez, metela en el calabozo, metela en una ducha de agua helada, esta desgraciada así se calla. No puedo hacer eso, agente Cardoso, es una violación a los derechos humanos. ¿Qué violación? Entonces agarra, agarra y metela con los negros que están en cuarentena, metela. Pero suélteme porque no sabe con quién se mete. ¿Qué hago, agente? Se le está tocando loca esta mina. Ah, dejá que yo me encargo de esta minita. No, pero la tenía yo agarrada, ¿no? No. Darmúdez, tomátela. Antes, acá tenés los datos de mi auto que recién me lo robaron. Quiero que me traigas detenido a ese delincuente que se lo llevo de la puerta a la comiseta. ¡Ahora, agente Cardoso! No. Bueno, bueno, cachorritas, decime una cosa. ¿Y por qué te detuvo? Porque es un animal. Yo estaba ejerciendo decentemente la prostitución hasta que este tipo me trajo. ¿Y no habrá estado en nuestras jurisdicciones? ¿Y dónde estaba laburando? En la puerta de los colegios. Mirá qué lindo, qué lindo amor a la docencia, che. ¿Primaria o secundaria? Jardín de infantes. Pero vos una degenerada, che, los chiquititos. Un momentito, che, ¿qué quiere decir? ¿Qué chiquitito? Yo trabajo con los padres de los chiquititos. No, con los padres de los chiquititos. ¿Y deja mucha guita eso? Es una mina de oro. Yo cobro doble, ¿eh? Por la foto y por el turno. Que los padres se sacan la foto con vos y después le dicen a los amigos, mirá la mina que me volteé. No, aquí, la foto del padre en mi cama. Yo después lo chantajeo, ¿viste? El negocito que tiene la turra, ¿verdad? Qué linda. Y decime, ¿y a las esposas quién las atiende, Adela? Ahí viene el problema. ¿Vos sabés que yo ando necesitando un socio? Ajá. ¿Vos no querías ser mi socio? No, no, yo si querés te lo mando a la gente de Linares. No, el único problemita es que mi marido no se tiene que enterar, ¿eh? Ah, pero yo llego a ser tu marido y te cago a patada en el culo, mirá. ¿Por qué? ¿Porque te meto los cuernos? Pero no, porque me estás dejando afuera del negocio. ¡Eso es mi socio! Vamos, empezá con la vitamina. Vitamina. Eso es lo que tendría que tomar, vitamina. Pero no, yo a mí déjame. Yo mando a otro y yo hago de ñoqui. ¿Ah, vos que sos de ñoqui? Sí, por los... ¡Ja, ja! Está bien, dejalo ahí. Yo voy al baño y después vengo y seguimos charlando. Sacude fuerte la desgraciación. ¡Ahí no! Entra a Bermúdez reportándose. Encontré a este sujeto manejando su automóvil. ¿Qué está pasando? Acá tiene la llave. Pero no se abuchó. ¿Qué está pasando acá, Cardoso? Ah, él me dijo que vaya a recuperar su auto, el agente Cardoso, ¿eh? Pero son mentiras, señor comisario. Mire, si miento, si miento, que Bermúdez muera de un baño azul. Yo sé que ni barrar. No voy a morir afuera. Mentira. Yo no fui, señor comisario. Yo no fui. ¿Alguna novedad, Cardoso? Ninguna novedad, señor comisario. Quedamos así, Cardoso, ¿eh? Yo me encargo de los tipos, vos te encargás de la mina. Pero todo lo que ganamos tiene que ser mitad y mitad, ¿eh? Ni una palabra a nadie, ¿quedamos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maliza! ¿Qué haces acá y vestida así? ¡Viejo! ¿Se conocen? Pero me estás jodiendo, Cardoso. Es Mariza, mi mujer. Este giro. ¡Como hice, como hice! Yo no fui, señor comisario. Yo no fui. ¿Qué haces vestida acá, vos? ¡Viejo! Otra vez, me dijiste viejo. Ya me tenés podido con viejo. Está feliz. Se ríe porque está feliz. Bueno, ¿por qué está feliz? Porque ella andaba girando. Digo, andaba así recorriendo el barrio. Y claro, ella llegó y no lo encontré. Yo le dije, quédese tranquila, señora. Porque yo la reconocí enseguida que era la esposa del comisario. Entonces, agarré y le dije, su marido le fue a buscar un regalito a usted, a la señora de él, que es ella. ¿Un regalito, viejo? Sí, un regalito. Sí, un regalito que tengo para vos. ¿Y qué es? Un auto que tengo afuera, una coupé convertible. Te voy a llevar a la carne de infante. La llave, Cardoso. Muchas gracias. Muy amable. Vamos. Me cagó. Me cagó. Me cagó. ¿Estás bien? Me voy porque tú quieres que me vayas, a la hora que tú quieras me dejando. Me voy. ¿Estás bien? Hola, señores. ¿Cómo les va? ¿Qué se puede comer en este restaurante? El menú es muy variado. Salgo de hamburguesas y hamburguesas al plato. ¡Ah, no me diga! Bueno, traiga dos hamburguesas. Y, por favor, me bajo un poquito el tono. Ya mismo, señor, sabía que el sonido le estaba molestando. Es la primera vez que yo vengo a este restaurante. Ah, bajó del todo. Es la primera vez que vengo a este restaurante. ¡Ah, no me diga! Sí, sí. Y siempre me han tocado chicas así, inteligentes, como usted. Con una conversación tan variada. No me diga. Sí. Estuve unas cuantas semanas saliendo con una chica que siempre me decía, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Siempre, ¿y por qué? Y ya no me pregunta más ahora, ¿y por qué? Porque se enojó conmigo y entonces ya... ¿Y por qué? ¡Laurita! ¿Y por qué me mete los cuernos con esta torranta? Dígale que se vaya ahora mismo. ¡No me diga! Sí, ¿qué te digo? ¿te vas? ¿Y por qué? Porque yo soy la única que lo curra a usted. Digo, la única que lo ama, ¿eh? Sí, es tan amable. Realmente, yo estoy enamorado de Laurita. No me diga. Sí. Digo, está bien, está bien. Quiere, me voy. Pero antes me va a tener que pagar lo que me prometió para salir con usted, para darle celos a esta loquita. ¿Era, era, era...? Eh, son 200 mangos. 200 y 100 por la peluca porque realmente el negro le queda... ¡Ay, no me diga! Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llama esta mina? No me dijo. ¿Y por qué? Laurita, y siempre con ella, porque no se tiene que preocupar tanto de lo que... ¿Y por qué 200 o 300 por la peluca? Si la primera salida se cobra 100. ¡Ay, no, no! Laurita, Laurita, yo la quiero. ¿Cómo le explico? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mamá? ¿Cómo te digo, bien? ¡Bam, bam, bam, mueve la patita! ¡Bam, bam, bam! ¡Pura cannalina! ¡Bam, bam, bam, mueve la patita! ¡Pura cannalina! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? ¿Cómo te digo yo? Vení, vení, vení. Vení a llorar un poco conmigo acá. Se me salió el aro. ¡No importa! Vení, vení, vení. Digo, ¿por qué tenés que venir acá? No sabías que yo venía con Laurita. Me invitó Laurita. Y antes que me olvide, ¿eh? ¿Cómo te digo? Los Pericos, 1995. ¿Qué personaje estás haciendo? Yo soy rapero, al igual que mis compañeros. Dos raperos son cuatro hombres normales. Bueno, Laurita, yo ya sé que ustedes son amigos. Así, ¿por qué no le dice que se las tome? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si él no se las toma, me las tomo yo, ¿sí? Dale, es la con tomate y la... Tiene que ser más canchero. Está bien. Me voy porque tú quieres que me vaya. A la hora que tú quieres me dejando. Me voy. Me voy, los voy a dejar tranquilos. Pero antes de irme, mi amor, quería decirte que hacemos fiestas particulares bien, bien raperas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y llevamos rapé. Y cuando yo digo rapé, van a entender. ¡Ja, ja! Bien raperas, ¿eh? Salta y salta y salta, 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 salta y salta y salta. Salta, Violeta, salta y salta y salta. Salta, Jujuy y salta. ¿Qué dice? ¿Qué dice este tipo? No le entiendo. ¿Qué es eso del rapé? Sé que dice y no se ponga loco. Se ve que consiguió rapé del malo. ¿Pidió la comida? Sí, sí, ya van a venir dos hamburguesas. ¿Cómo dos hamburguesas? ¿Usted qué va a comer? Yo tengo un hambre y cuando no me alcanza, ¿eh? Laurita, hay otras cosas más importantes en la vida que la comida. Sí, la bebida. Pídame una birra, por favor. ¿Me trajo algún regalito hoy? ¿Un detalle, un anillito de brillante, un autito? ¿Qué trajo hoy? Laurita, usted no puede ser tan materialista. Bueno, ¿una flor? Una flor, una flor. Una flor de pulsera, de oro brillante, lleno de brillante. Laurita, no me entiende. Hay cosas tan importantes en la vida. El amor, la poesía. Y eso que yo se lo dije, se lo dije. Te lo digo y te lo repito, te lo digo. Te digo y te lo repito conmigo. No tan esto, mi clienta, que siento alrededor del caneta. Abarrájame la bañera, nene. Abarrájame la bañera, mami. Abarrájame la bañera, nene. Abarrájame la bañera, nene. Abarrájame, abarrájame. Abarrájame, abarrájame, abarrájame. Abarrájame la bañera, nene. Abarrájame, abarrájame. Pará, 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 que no te entiendes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es mío. Ilias Culiaci 1995. Bueno, está bien. Mirá. Acá, acá, acá. Pará, pará un poquito. Yo ya me enteré que son socios. Así, ustedes dos. Así que térmínenla, porque si no, acá... ¡Corto, corto! No, somos tres. Lo dijo tarde, pero somos tres los socios. Mirá. El próximo que interrumpa acá, yo no largo un mango más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo cara de boludo. Pero no lo soy. No, digo, ¿por qué no te vas? No seas Gil. ¿Te das cuenta que es avivosa? Está bien. Me voy. Sé cuando me toca perder. Sé cuando me tengo que ir. Abarrájame. Abarrájame. Me hace cosquilla en la nariz. Abarrájame. Me voy. Te dejo mi tarjeta. Juliaki. En la bañera, mami. Donde tú quieras. En la habitación. Arriba el techo. Abarrájame. 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 ¿Sabe lo que yo quiero? Es casarme con usted. ¿Y cuál sería el sueldo mensual? Laurita. Acá si usted no tiene sentimiento. No tiene corazón. No tiene alma. Lo que no tengo es saldo. Tiene descubierto. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas más importantes que los saldos, el descubierto y el materialismo. Sí, la comida. Pero no hay caso. Cuando salgo con usted no se morfa. Pero ¿por qué siempre interrumpe el cantor este que viene? Pero ahora no. A mí me gustaría hablar de cosas importantes para la pareja, para la familia, para el matrimonio. De cosas realmente interesantes. Por ejemplo, ¿usted sabe que en Europa hoy se va a unificar la moneda? No tengo idea. Yo la guita la tengo en Estados Unidos. Bueno, hoy en Europa al unificarse la moneda se va a llamar el euro. ¿Y usted tiene muchos euros? No, todavía no salió el euro. Yo lo que tengo es libras. Tengo muchas libras. No hay cadera, no hay cadera. No hay cadera, no hay cadera. Alza la mano que te picotea. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. A mí, mami, tú te estás tan buena. Alza la mano que te picotea. Alza la mano que te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Tú no te ves, tú no te ves bien buena. Ella se ve... ¡Basta, basta! Párenla, se terminó aquí. Y vos olvidaste del euro, de la libra, de los mangos. Se cortó todo. Se cortó. ¿Sabes lo que es cortar? Cortó. Entonces usted se olvida de mí porque me voy inmediatamente. Y deme 200 pesos para el taxi. ¿Pero dónde vivís vos? ¿En Chascomús? Dame lo nuestro. Lo mal roto para vos. Ratonazo, lo mordé antes de entregarlo. Vos podés creer. Te espero en casa. Quedé tranquila. Y traé comida, nada más. Llevo pollo y papas fritas. Bueno, chao. ¡Adiós, nena! Perdón. ¿Ustedes viven juntos? ¡Juntos, pero en camas separadas! No, no, no. Yo ya no tengo más palabras. ¿No sabes las palabras? Yo te las enseño. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en... Entre, hacia, hasta, para, por, según sin son, sobre, atrás. Abaracame el abecedario. Abaracame las preposiciones. Abaracame el abecedario. Abaracame las preposiciones. A ver, pelado, vos también. Esta. Presente. Se siente. Se siente. Se siente. Se siente.